Me voy y la distancia se hace corta Tu mirada es mi droga, permíteme salir de aquí Que no quiero ya verte sufrir Intenta recapacitar, el sol te asusta al madrugar Tu mente perdura y tu figura lastimada está Y déjate llevar a ese lugar donde no sufrirás Él no te lastimará, el temor se quedó atrás Existe una perdición que se apodera de tu amor Intenta escapar de toda esta realidad Viajes de la transfusión de la vida Infierno espacial que cura la cordura Tan solo déjate llevar a ese lugar Que cura tu herida mortal Y déjate llevar a ese lugar donde no sufrirás Él no te lastimará, el temor se quedó atrás Que existe una perdición que se apodera de tu amor Intenta escapar de toda esta realidad Viajes de la transfusión de la vida Infierno espacial que cura la cordura Tan solo déjate llevar a ese lugar Que cura tu herida mortal Ajá... La tecnología Florida La tecnología La tecnología Información Gracias.